¿Qué es lo que casi nadie estaba entendiendo sobre la contienda para conseguir una candidatura independiente a la presidencia de la república? El Instituto Nacional Electoral diariamente nos informaba cuántas firmas llevaba cada aspirante, cuántas de esas firmas ya habían sido verificadas, qué porcentaje de avance representaban respecto del número de firmas requeridas, que es de casi 867 mil, pero lo que para muy pocos había quedado claro era el criterio de dispersión. Por eso muchos creyeron que cuando Jaime Rodríguez Calderón el Bronco había superado el millor de firmas captadas, ya tenía en la bolsa la candidatura. Pero cuidado, aquí el gran reto es la territorialidad. La ley electoral establece que para lograr la candidatura independiente no sólo casi se requieren 867 mil firmas. Estas deben estar repartidas en 17 estados de la república. Hasta ahora el Bronco tiene firmas en cinco entidades, Margarita en cuatro y el tercer lugar, Ríos Peter, lleva sólo una entidad alcanzada, Guerrero, su estado. ¿Cree usted que alguien logre alcanzar 17 estados? ¿Habría que cambiar las leyes electorales si ningún independiente logra el criterio de territorialidad? ¡Gracias!